Me siento muy honrado de poder acompañar esta iniciativa que encabezó Johanna, que fue construida de la mano de mujeres y hombres muy comprometidos con Jalisco desde el DIF. Esta apuesta y estos valores desde estos espacios que van a estar circulando las carreteras de Jalisco se van a llevar para reforzar el proceso de formación de las niñas y los niños de nuestro Estado. Es sin duda una gran aportación y por ello muchísimas gracias a quienes lo hicieron posible. Ponemos en marcha 12 delegaciones para desdoblar todo este programa de ludotecas fijas y ludotecas móviles. Los DIF municipales hoy van a tener un paraguas, un cobijo de todo el sistema de asistencia social donde a través de ustedes y de nuestras 12 regiones estaremos desdoblando los programas. Creo que lo que va a suceder en Jalisco, lo que estas ludotecas nos van a permitir, llegar a cada rincón y llenar de valores este Estado que tanto quiero, me hace sentir muy orgullosa. Las ludotecas nos van a permitir educar por medio del juego. Esa es su finalidad y su propósito. Y vamos a estar llevando actividades lúdicas, creativas y culturales a nuestros niños de 4 a 12 años. Todo lo que nosotros les entreguemos a ellos, ellos lo van a regresar a la sociedad y ahí es donde nos debemos de concentrar. Las ludotecas principalmente van a ayudar a las mujeres trabajadoras de nuestro municipio para que los niños pasen ahí sus ratos enseñándoles valores como un complemento para las escuelas. Más que un aprendizaje escolarizado es más bien darles las herramientas para que puedan salir adelante en la vida. Pero es como muy enfocado en el ser y en gestionar emociones y aprender de su persona que de aprendizajes cognitivos. Y para mí el tema de la ludoteca es un tema al que le apostamos con la visión de que pueda hacer un proyecto que trascienda y estoy segura que así va a ser. Los niños y las niñas acuden a este espacio para aprender valores. Pero en nuestro municipio no solamente es eso, sino que lo hemos adaptado y damos además talleres de inglés, matemáticas, soy bombero, mi amigo el policía, vigilante ambiental, solo por mencionar algunos talleres. Yo me siento feliz porque para nosotros también es un gran apoyo. El trabajar en equipo siempre va a dar grandes resultados. Entonces esto es un trabajo en equipo que se tiene que hacer en todos los sentidos. Pero si ahora es por nuestros niños, por nuestra niñez, que no es el futuro ni nada, es el presente. Hoy tenemos que trabajar por nuestros niños. No hay otra cosa más importante que ayudar a que nuestras niñas y niños puedan sacar todo su potencial, toda su capacidad, a que sean dueños de su destino, a que verdaderamente sean capaces de soñar y de materializar sus sueños. Creo que podemos llegar este año a una meta de más de 40 ludotecas fijas, más alrededor de 16 ludotecas móviles como primer año en la apuesta de arranque de este programa. Uno de los proyectos que más feliz me hace es la ludoteca que hicimos para las mujeres privadas de su libertad. Porque ellas están privadas de su libertad, pero no de su dignidad. Y los niños viven sus tres años con ellas. Y tenemos que enseñarles que hay una forma de vivir con amor, con respeto. Se siente muy bien poder ver que después de todo el trabajo de planeación, presupuestación y ejecución, arrancan su recorrido estos trenes de los valores con todo y sus superhéroes para llevar un mensaje de amor, de solidaridad a todos los rincones de Jalisco. Muchas felicidades, que viva Jalisco. Jalisco